Miren cómo nos perdemos en lo claro con este tema del BAEQ. Cuando se identificó en el epicentro de este escándalo de marca mayor a la profesora Lauristeli Peña, y quiero que retenga ese nombre, repito, Lauristeli Peña, personas no sé quiénes interesadas en desviar el asunto y en irse por la tan gente, comenzaron a hablar de la preparación de la profesora, de que es una gran profesional, su preparación intelectual, etcétera, etcétera. Nadie está hablando de eso. Nadie está cuestionando eso. Ese tema aquí no importa y no tenemos en ningún momento por qué poner en duda su preparación académica, su experiencia, nada de eso. El tema aquí es que, según reportan los padres, desde el primer día de clases, ella se presentó a los estudiantes como feminista y revelando su orientación íntima. Datos que no son relevantes de cara a lo que ella fue allí. Si ella es profesora de literatura, lengua española, ella va a hablar de gramática, de sintaxis, va a hablar de literatos, no de su vida privada. Pero además, en esa misma línea, en el momento que ella revela esos datos a sus estudiantes, lo que está haciendo es confirmar que lo que prima en ella no es su condición de profesora, sino más bien su condición de activista comprometida con el feminismo y con lo otro. Una vez más, al menos en teoría, ella no fue para eso. Y digo al menos en teoría, porque este tema de tratar libremente, tan alegre, el tema de mi vida privada y esas cosas, son propias de las personas de ideología progresista. La directora es progresista. El hijo, Mario Dávalos, es progresista. Y digo esto no porque sea malo, no sé, sino porque son progresistas y de repente, oh sorpresa, nos encontramos con esa ideología en ese centro educativo. Y digo, pues vaya, oh qué coincidencia, ¿no? Entonces, a lo que voy. O sea, si tú rompes con una norma social para, por la satisfacción que te da a ti, revelar aquello, eso demuestra que lo último que tú ibas a hacer ahí era enseñar literatura y lengua española. En la práctica, lo que Lauristeli Peña fue hacer ahí fue básicamente a ejercer una labor de activismo. Porque si ella estuviese concentrada en su profesión, esos temas no salen a flote. ¿De qué manera se puede justificar que usted de entrada le diga a sus estudiantes, soy feminista, soy lesbia aquello, ¿a quién le importa? Ah, eso es otra cosa, que a estos progresistas, identificados con esas políticas, les importa tanto sentirse el centro del universo, a un punto tal de que infieren que nosotros, los conservadores, yo no sé si soy de derecha, pero conservador yo soy. ¿Me escucharon? Conservador soy. Entonces, estos individuos progresistas juran que nosotros estamos pendientes a su vida privada. Y por eso viven restregándonos en las caras, según creen ellos. No, yo soy esto, yo soy, ¿cómo fue el último que dijiste? ¿Género fluido fue? ¿Género fluido? ¿Género fluido? Que yo soy, que yo soy género fluido. ¿Ustedes saben lo que es género fluido? Es un individuo que se le importa sentirse mujer a un segundo y al segundo siguiente sentirse hombre. Y así él va cambiando de hora en hora. El progresismo ha creado más de 100 nuevas identidades íntimas y privadas. Oigan qué bendita locura. Pero bueno, esta profesora se mantuvo actuando todo este tiempo, por lo visto, con la protección de alguien en el colegio. La directora, que según me informan es la madre del prestigioso y laureado, prístino, inmarcesible, Mario Dávalos, todo un ónfalo regente de civismo en este país. Mentira. Señores, la profesora, Lauristeli Peña, actuó en consonancia. ¿Por qué el colegio no hizo nada? No hizo nada porque su directora es de ideología progresista. Para su directora, Lauristeli Peña estaba haciendo lo correcto, pero para los padres no. Aunque también hay que darle lo suyo a los padres, que tardaron tanto tiempo por fidelidad a la marca Baveque. Solo una, ya cuando no podía más la indignación, se atrevió a sacar todo eso a los medios. Solo una. Y ahí vemos a la directora rehuir los medios, estrellar la puerta. ¿Ustedes creen que ella tiene remordimiento? No, no se equivoquen. Esa directora lo que está es básicamente lamentando que ella vive en una sociedad conservadora. Que ella vive en una sociedad atrasada. Que ella intentó hacer algo de avanzada en un país cuya sociedad no merece eso. Así son los progresistas. Porque también tienen una base moral. Real, si usted es conservador y usted entiende que la educación de su hijo debe ir en esa línea, él va a ver que, como quede evidenciado, no es el mejor lugar para ello. Búcame el poema, por favor. El poema, búscalo. Y otra cosa, a otro perro con este hueso. Decir que ese poema, con referencias a Baal y al Baphomet, lo escribió una niña de 10, 11 años, es una burda mentira. Es una burda mentira. Un poema con referencias directas a cierta parte del cuerpo que ni siquiera es la convencional para sostener el acto aquel, sino a la otra parte. Dice, no, o sea, de verdad, una niña no escribió eso. No lo escribió la niña. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Pero, dentro de una narrativa que busca sacar del problema al colegio, decir que lo escribió la niña es igual a decir, fue la niña que comenzó el problema. Aunque, claro está, si fuese así, la discusión volvería al colegio. Pero entonces, no ya como instigador, sino más bien como una falla administrativa. Porque no supieron detectar a tiempo lo que estaba pasando con esa niña. Eso es más, eso es menos, menos comprometedor, quiero decir. Es menos comprometedor. Pero Lauristeli Peña, sin dudas, actuaba protegida. Y yo digo lo siguiente. Solo hay dos marcos en los cuales un ser humano está dispuesto a coger un tiro por otro. Uno es el marco ideológico. Si tú eres progresista y fulano es progresista, pues bueno, vaya, grama, no. Y el otro marco es el marco sentimental. Sentimental, emocional. Una mujer está dispuesta a hacer lo que sea por un hombre. Y un hombre por una mujer. Cuando están enamorados. Pero en este caso, ya ella dijo que era lesbiaqueño. ¿Por qué no pensar que más arriba, también en la orientación íntima, existía una correspondencia? Piénsenlo. Porque, a razón de que, aquella persona que tenía que decidir en el colegio, se arriesgó a coger ese tiro. Oigan esta perla rica del poema. Lávense los oídos después de escuchar esto, por favor. Háganme caso. Lávense los oídos después de escuchar esto. La torre de tu carne me sabe a otros A-N-O-S. No lo voy a decir. Acostarme contigo un dios a cada embestida. Lo sabes, sabandija. Nada más írrimo, nada más hay. Engañas mi dolor, mi verga retoña. Inundándote del hueco apetecido por los verdugos de la ciudad. Luego dice, pero estoy tan, tan, tan de infancia. Tampoco diré eso. Ayer fuiste al campo de las alondras y aún no llegas. Si topaste al vecino, te dirá mi engaño. Luego dice una vaina feísima que no voy a decir. No resisto a ningún engendro burlarse de mis ganas. Te perdono. Siempre he sabido que tu sexo sabe a muchas MN. En fin, esta vaina ni siquiera tiene poema. Esto no tiene el más mínimo valor literario. Y te voy a explicar por qué. No hay ahí una sola palabra revestida de estética. ¿Y qué es una palabra revestida de estética? Bueno, un vocablo que quizás tú lo conoces, no lo conoces. Pero la simple lectura del mismo te evoca placer porque el vocablo en sí es estético. Por ejemplo, inmarcesible. Es un vocablo que usted lo lee y la impresión que le deja le causa placer. Inmarcesible. Otro. Ni veo o ni vea. Palabra, no. ¿Qué otro vocablo? El manjar, ambrosía, son vocablos que causan placer. Déjame ver. Serpentina. También, por citarnos. Palabras que son bonitas en sí. No hay una sola palabra ahí de esa. Pero lo segundo es que se supone que es una poesía. Ahí no hay rima por ninguna parte. Bueno, hay dos nada más. De todo lo que leí, nada más rima en vestida con sabandija, que es una buena rima. Lo es. Pero fuera de ahí, da la impresión de que fue por casualidad que la pegó. Oigan bien, que fue por casualidad. Lo tercero, las metáforas de este asunto son totalmente decadentes. O sea, declención, decadencia. Cuarto, esto no tiene tiempo. Y no me refiero al tiempo de la poesía. No. Quinto, esto no tiene sintaxis. Carece de la más elemental sintaxis. Que es el orden de las oraciones y todo eso. Sexto, si ahí hay metáforas, son muy vagas. En pocas palabras, esto que se pinta como obra de arte, como literatura, no tiene el más mínimo ribete de una obra ni siquiera mediocre de literatura. ¿Qué no ya decir, enseñárselo a un niño como una muestra de arte? Casi tan malo como lo primero, que es la inducción al tema que él no, es pretender venderle a un niño esto como un poema. ¿Cómo debe entender? Fijarle al niño en su cerebro, el canon de que eso es un poema. Yo recuerdo a Lorca que un poema, esto es un poema. Tengo miedo a perder la sonrisa de tus ojos, estatua. Y el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo penas de ser en esta orilla, tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor, culpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si tú eres mi cruz y mi dolor mojado, entonces no dejes perder lo que he ganado. Y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño en la genuina. Eso es un poema. ¿Cómo que se llama? La oristeli. Mira, eso es un poema. Denle para tal video y comparen eso con el poema que de memoria acabo de recitar. Yo me llamo Juli Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de allá de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, me ha ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente, para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.